La estructura que se hizo, que yo quiero definir ahora qué se va a hacer con ella, para yo irme con esta decisión y resolver. Y está lo que puede estar la sindicatura de Juan Herrera haciendo en el área de la piedra. Sí, esas son dos cosas. Vamos a ver. Tema por este canal. Se va a resolver con su carta, se va a ir, se va a poner la piedra, se va a poner donde va y todo eso. Entonces, ¿qué va a pasar con la estructura que se construyó? Yo tengo una pregunta. Bien, vamos a eso. El provincial tiene una... Particularmente, he visto que la representante de la Fundación Brugada se ha sentido una muy incómoda cosa. Pero particularmente yo, y creo que todos debíamos hacerla, la felicito. La felicito porque con esa actitud que tuvo, ha encendido la chispa que ha traído la actividad para el corral de los indios, para hacer algo positivo. Así que no se sienta incómoda. Y yo creo que todos debemos felicitarla a ella. Por eso, porque estábamos durmiendo. Y ella ha despertado. A todos tan mal como es. A todos.